Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta noticia debí haberla comentado ya cuando salió, pero igual decidí ahora compartirla con ustedes y tiene que ver precisamente con la prestigiosa automotriz de lujo italiana Ferrari que dice, según lo que dice el título aquí, que todos los autodeportivos de la marca Ferrari van a ser híbridos a partir del año 2019 es decir, en dos años más, en dos años más todos los Ferrari, todos los autodeportivos de la Ferrari van a ser híbridos a partir del año 2019 así lo ha confirmado aquel 9 de noviembre de 2016 el presidente de la automotriz de Maranello Sergio Marchione o sea, Sergio Marchione quiero decir, y auguró un futuro brillante para la marca de Maranello pese a esta transformación y la estrategia prevé aumentar las ventas por encima de los 10.000 modelos anuales en 2025 y como sabemos, recordemos que el primer auto híbrido que sacó Ferrari fue en 2013, el Ferrari y la Ferrari y que el año pasado sacó, si no me equivoco fue el año pasado, sacó una versión roster y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao